Bienvenidos a un Showing Más, yo soy Quique Salazar, el gurú inmobiliario. Y yo soy Marina González de FIFT. El día de hoy te tengo la oportunidad de vivir en el desarrollo más campestre que tiene todo Querétaro. Estamos hablando nada más y nada menos que Balvanera Polo and Country Club. Y como su nombre lo dice, efectivamente Balvanera tiene un centro de polo, centro ecuestre, restaurante, salón para eventos, mucha naturaleza y también un club de golf que tiene nada más y nada menos que 18 hoyos. La verdad lo tienes todo. Es una chulada. A mí en lo particular siempre me ha gustado Balvanera. También, no sé si te fijaste, pero las calles siempre están arboladas. Y eso a mí me gusta mucho. Y como lo dice el nombre, muy country, muy campirano. Casa Guadalupe tiene 1,227 metros cuadrados de terreno, más de 800 metros cuadrados de jardín y 412 de construcción, listada en 16.9 millones de pesos. Acompáñenos a conocer Casa Guadalupe. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Esta fue Casa Guadalupe en Balvanera Polo & Country Club, listada en $16.9 millones de pesos. Recuerda que tiene un terreno de 1,127 m2, 412 m2 de construcción y nada más, poquito más de 800 m2 solamente de jardín. Una chulada de casa. En la descripción les dejamos toda la información, un link para que agenden su cita. Y si quieren conocer más increíbles propiedades en Querétaro, en Mérida y en todo México, suscríbanse al canal. Yo soy Quique Salazar, el gurín mobiliario. Yo soy Mayana González de FIFT. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!